Guayando Y ahora que la corte se va a poner buena aquí Botadera total Adelante Hagan bulla, aquí hay party, move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando la ropa, así se goza Mojando la cosa maravillosa Con mucho swing, gelatín Calientita, cúmele tiki Que llana, que buena, baila usted A la vuelta pa' mí otra vez Llegó el negro de la joya A tu lado de esta gozadera total Vamos a gozar, vamos a bailar La pinta gente buena, yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar La pinta gente buena, yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue, pucha Goza, goza, ahí va Baila, 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 baila Sigue, sigue, pucha Goza, goza, no pares Baila, 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 baila En el 1492, llegó un tipo que dijo Que descubrió la quiqueya mía Ave María, que era dirigida con eso Taino, indio, caribeño Él fue el que diseñó su pueblo Él fue el que compusió su ritmo Nerequiabri, piapa, su hijo Levante la mano, la vuelo bien Huya, hasta el amanecer Corriente, con mucha corriente Desorden, formar de repente Aguantiente, brutal, presidente Barceló lo que beben la gente Bailando el weekend, gozando Totalmente, sigan acabando Vamos a bailar Lo que está bien, está buena Yo me voy a quedar Vamos a bailar Lo que está bien, está buena Yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue, pucha Sota, no pares Goza, goza, goza Sigue, sigue, pucha Sota, no pares Goza, goza, goza Ahora A parantear Vamos a gozar Con el meneíto Moviendo el ombliguito La mujer es hembra que tiembla Oye mami, no te lo pierdas Es el meneíto Moviendo el ombliguito Goza Francamente, yo soy teniente No puedes verme Con par de lentes Cheque el estilo Pegando siempre como un martillo Solo ven, aprendete este chin Como se hace con mucho swing Sin pararse la noche entera Sin barrera A tu manera A lo que quieras Cánteme un coro Con tu cuerpo, mami Tienes tú el derecho Mira que hay bandante, nena No tenga pena Pecho a pecho Lado a lado Guayala, guira Lado a lado Se pilla, se pilla Guayalo bien Déjalo un brillo Gozadera, total lo que brindo Que comience la fiesta Mira, agarra a tu mujer Y a cepillar se ha dicho Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla lo fuerte Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Mulanito, presente Así me gusta a mí Dale maduro, nena Todo el mundo A cepillar El baile del cepillo A cepillar se ha dicho Párate de la silla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla lo fuerte Se pilla como dientes Guayando a los locos Guayando como coco Y ahora es verdad que la cosa está buena aquí Pero bueno Pásame la botella Pegando como un martillo Llegó el baile del cepillo Se pilla, se pilla Caliente, nunca fría Mamacita como te mueve Derrite toda la nieve Infierno quemando el techo Guayando con aprovecho Sobando, sobando Sudando la noche Sudando Gozando la fiesta Mi gente Latino Estamos presentes Guayando, guayando la noche En tela no va del coche Pa'lante Ponte la pila Latino, latina Se pilla, se pilla Y ahora El hombre más famoso de la tierra Te va a enseñar A cepillar Ay, ay, ay Ay, ay Me gusta a mí Se pilla, se pilla Ay, ay Ay, ay Me gusta a mí Se pilla, se pilla Morena suelta Dame una vuelta Ponte más cerca No tengas miedo Cierra la puerta Me prueba esto Pa' que te cure Traigo un remedio Pa' la cintura Pa' que rebaje Como pintura Te queda el traje Tengo la llave A dejarte abierta Tomando puertas Consigo mi cuarto Moviendo gente Pegando palo Como rap Mente Llegó el patrón Matiguerón Rapeando arriba La cordillón T.O.S. No, perico Rifiá Morena from my people From el C.Bown I rock it Get a little closer Sepilla, se pilla Like you supposed to Aprieta Aprieta T.O.S. T.O.S. I rock it E rock it G。 I rock it 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 an asshole I rock it T.O.S. S.O.S. I rock it José mil I rock it Te has dicho como es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la busca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quieres una mía por ella te las cambio todita Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Véndela, que es buena y adinerada No se la busca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quieres una mía por ella te las cambio todita Te compro tu novia ¡Véndela, véndela, véndela, véndela! Que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la busca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quieres una mía por ella te las cambio todita Te compro tu novia La calle llegó Ok Y como siempre A caballo A todas las mujeres buenas le gusta que le den Un besito en la mañana y caña pa' comer Yo le doy mucho cariño pa' que se porte bien Pero lo más que le doy es caña pa' comer Las cenas de Puerto Rico, Colombia y Venezuela Le gusta que le den caña toda la tarde entera También las del Perú, Bolivia y Ecuador Le gusta que le den caña hasta que salga el sol Las cenas de El Salvador, Chile y Santo Domingo Le gusta que le den caña de lunes a domingo Y en Costa Rica Quiere mi caña Santo Domingo Quiere mi caña Allá en Honduras Quiere mi caña Y en California Quiere mi caña Y en Nueva York Quiere mi caña En Venezuela Quiere mi caña En Curaçao Quiere mi caña Allá en Chicago Quiere mi caña En Guayaquil Quiere mi caña En el Perú, quieren mi caña Allá en Miami, quieren mi caña Y en Puerto Rico, quieren mi caña ¡Qué bella es mi isla! ¿Y dónde están los boricuas? En Arecibo, quieren mi caña Y en Mayagüez, quieren mi caña En Cabo Rojo, quieren mi caña Allá en Peñuelas, quieren mi caña Mi pueblo en Moca, quieren mi caña Allá en Naranjo, quieren mi caña Y en Aguadilla, quieren mi caña Y en Quebradillas, quieren mi caña Allá en San Juan, quieren mi caña Y en Bayamón, quieren mi caña Ok, vamos a ponerlo en ambiente Todo el mundo deje de bailar y agárrense de las manos Vamos a hacer un círculo y una pareja en el medio Y vamos a hacer el siguiente baile, bien rico Y dice Vamos a ver la ola marina Vamos a ver la vuelta que da Vamos a ver la ola marina Vamos a ver la vuelta que da Yo tengo motor que camina pa'lante Yo tengo motor que camina pa'lá Yo tengo motor que camina pa'lante Yo tengo motor que camina pa'lá Ok, ahora todo el mundo rompiendo la rueda Y con la mano arriba, acompañando la moña de caña brava Y dice Va, 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 mamón Y que siga el pari Mira como vengo ahora Soltero y sabroso Y ahora sí que vengo mami Soltero y sabroso Cuando no estás soltero, llévenme la que goza Cuando no estás soltero, llévenme la que goza Se va para una fiesta y a nadie le importa Se va para una fiesta y a nadie le importa Pensaste que yo por ti moriría Pero te equivocaste Pero te equivocaste, llévenme la que goza Cuando no estás soltero, llévenme la que goza Se va para una fiesta y a nadie le importa Ahora estás llorando, eres infeliz Ahora no hay remedio, yo te lo advertí Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora, bailo, 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 estoy soltero, estoy sabroso Bailo, 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 estoy soltero, estoy sabroso Ahora sí que estoy gozando A paro, a paro, a paro, a paro, a paro, a paro ¡Mortal para los tiburones! Ok, ok, ahora todo el mundo póngase la mano en las rodillas Y vamos a darle el paso del perrito Ahora cuando vengan los asofones Top Dixiao ¡Sabroso! Y ahora sí que vamos a seguir gozando Vamos a darle ahora el paso de la morena Todo el mundo con la mano en la cintura Bien sabroso ahí Y cuando vengan los asofones ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Sataba, ataba, 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 ataba ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! Y ahora Y ahora Y ahora Bailo, gozo, bebo, estoy soltero, estoy sabroso Bailo, gozo, bebo, estoy soltero, soltero y sabroso Soltero y sabroso Bueno, vamos a darle ahora el paso del cangrejo Pero con la palanca pa' arriba, ok Con la palanca pa' arriba Pero primero, espérate ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? Se aceptan casadas y divorciadas también, eh Viene con el paso del cangrejo ¡Dice! ¡Ey! 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 Si esta mujer es buena, todos se están brindando Con esta gozadera se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que salta la manita Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que salta la manita Que vengan las mujeres pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora, poder romper cintura Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que salta la manita Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que salta la manita La fiesta de semilla, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Fiesta y fiesta No me para nadie Esa fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas Esa rumba está que arde, un palito pa'l compadre Esa rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Dale, 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 dale cintura Pa' que le suba la tabelatura Dale, dale, dale cintura Pa' que le suba la tabelatura Música Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing ¡Oh! ¡Rosale! A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Porque esa negra Tiene swing Y tiene swing Y baila Swing Y goza Swing Qué lindo Swing Y tiene Swing Y baila Swing Y goza Swing Qué lindo Swing, Swing, Swing Swing, Swing, Swing Y lo barro Y no me la doy Manito Swing, Swing, Swing Y tienes fe, y bailas fe, que lindo fe, y gozas fe, y tienes fe, y bailas fe, y gozas fe, con mucho swing, 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 swing. Ok mujeres, todo el mundo, movimos a la cadera, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha. La cadera mueve negra del swing Porque con mi bate yo te hago un swing Dando y papo junto a los rosayos Que vienen por el escenario La cintura mueve de arriba a abajo Y por eso dale, dale pa' abajo Me cava con todo si sube arriba Por eso le dicen dueña de Y baila Y goza Que lindo Y tiene Y baila Y goza Con mucho Moviendo la cadera Ahora mujeres Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la derecha A la derecha Moviendo la cadera Ahora Moviendo la cadera Los hombres Los hombres Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha Todo el mundo Sí, sí, sí ¡Ahí! ¡Bomba! ¡Rosario! ¡Ja! Tú sabes quién es ya Me gusta cuando tú Te pones una blusita Se ve muy coquetona Tu linda barriguita No lo puedo negar Tu cuerpo es bien bonito Pero lo que me gusta Es verte a los plinitos Se ve bien buena Sante, 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 sante Se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita ¡Mami! Múlvete con el suido Con tu chula ¡Ja! Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Así 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 Con mi mami Mueve la barriguita Así tú te ves más buena Con mi mami Mueve la barriguita Así tú te ves más buena Mueve la barriguita Ay mira qué bonito Mueve mami el ombliguito Que pone un aletico Mueve mami el ombliguito Qué chulo, qué bonito Mueve mami el ombliguito Así 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 Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Por tu familia Un poco Mueve mami el ombliguito Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Así 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 Con el ombliguito afuera Así tú te ves más buena Con el ombliguito afuera Así tú te ves más buena Mueve mami el ombliguito Mueve los ositos Mueve mami el ombliguito Ay mira qué bonito Mueve mami el ombliguito Se pone un arepico Mueve mami el ombliguito Así 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 Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Así Mueve mami el ombliguito Mueve mami el ombliguito Mueve mami el ombliguito Vamos a formar un vacilo Mueve mami el ombliguito 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 Y esto es Por los olivos Por los olivos Y en inglés Sabes tú Y otra vez Sabes tú Y otra vez Me lo llevé a los tres Me lo llevé a los tres Y eso Que bueno te llamó Que bueno te llamó Que bueno te llamó Que bueno te llamó Al bambó Al bambó Que bueno te mando, que rico te mando Hasta las quince de la mañana Hasta las quince de la mañana Hasta las quince de la mañana Cuando miro tus ojitos Parece que está llorando Dime nena de mi vida y si Si de mi te está acordando Otra papi, otra Cuando esté bebiendo yo sigo sufriendo Por la misma mujer La sigo esperando y hasta que ya no llegue Yo no dejo de beber La sigo esperando y hasta que ya no llegue Yo no dejo de beber Continúa papi, continúa Yo quiero emborracharme Yo quisiera embriagarme Yo tengo que tomar Tráigame otra botella Para ver si encuentro en ella El trago de olvidar Me tráigame papi Con esa garganta que tú tienes Si yo me olvidé de ti ¿A qué viene a molestar? Si yo me olvidé de ti ¿A qué viene a molestar? Anda, anda, da la media vuelta Si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar Anda, da la media vuelta Si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar ¿Por qué tú lloras, mami? Cántame una cosita más suave, papi Si chichita, voy a cantar Si chichita, voy a cantar Ay caramba, ay hombre Ay morena, ay bendito La morena que yo quiero Sin ella no puedo vivir El corazón me palpita De mi pecho se quiere salir Ay caramba, ay hombre Ay morena, ay bendito Papi, ¿cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón 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 Vaya asesina, cántame la canción Con la cuara a mí me gusta tomar Vine a buscarte morena Y no te voy a dejar Tienes que irte conmigo Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Me tiene el alma amargada Y no sé qué haga contigo Te necesito mi vida Por lo mucho que te quiero Te tendrás que ir conmigo No sé cómo nos va a ver No te puedojar Si tú bailas con este ritmo, gozarás con sabrosura, este ritmo lo hemos hecho pa' bailar Si tú bailas con este ritmo, gozarás con sabrosura, este ritmo lo hemos hecho pa' bailar La 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 la... El día de hoy va ¿Vámonos todo? Es merengue no merengue Es merengue no merengue Es merengue no merengue Es merengue ni un merengue Si tu bailas con este ritmo Dos harás con sabrosura El ritmo lo hemos hecho Pa bailar Si tu bailas con este ritmo Dos harás con sabrosura Elativo lo hemos hecho Pa bailar Ay, tú, ay, báilalo, ay, tú, ay, gózalo, ay, tú, ay, báilalo, nena, así Si tú bailas con este ritmo, gozarás con sabrosura, en este ritmo lo hemos hecho pa' bailar Si tú bailas con este ritmo, gozarás con sabrosura, en este ritmo lo hemos hecho pa' bailar Lo que pasa es que es la banda Loca, loca, loca El mi clase Yo no hablo mucho, yo resuelvo Es merengue, no merengue, es merengue, no merengue, es merengue, no merengue, es merengue, ni un merengue Si tú bailas con este ritmo, gozarás con sabrosura, en este ritmo lo hemos hecho, pa' bailar. Si tú bailas con este ritmo, gozarás con sabrosura, en este ritmo lo hemos hecho, pa' bailar. ¡Ey! ¡Se llama Barreto! ¡Hay un ligueo! ¡Hay un ligueo! ¡Ey! ¡Se llama Barreto! ¡Hay un ligueo! ¡Pasarás con sabrosura! ¡Este ritmo lo hemos hecho! ¡Va a bailar! ¡Ey! 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 Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva Él la hacía muy sencilla, él la hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, 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 Abusadora Hasta las 15, hasta las 15 ¡Uh! ¡Y esa! Abusadora y Mayor, Seline, Abusadora y Yuli, Ines, Abusadora, Y Calán, Jesika y Vicky, Abusadora ¡Y a le gusta a gusa! ¡Y a le gusta a gusa! ¡ Sa, sa a gusa! ¡ interesting like music in 2020 ¡Bambo! ¡Y esa, hasta las 15! ¡Bambo! ¡Ay, mambo! ¡Coge ahí, culanito! ¡Ay, a la le gusta a usar! 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 Ok, 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 ok Una mujer como esa se le compra nevera Ni vestido, ni cartera, ni en Navidad en el bolito Hay que modarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tengo novio, ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera, ni la ame como este vido ¡Ja! Una mujer como esa se encuentra... ¡Donde quiera! ¡Bambo! ¡Al mambo! ¡Y esto es... Por el suelo 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 Y en inglés ¡Saleto! Y otra vez ¡Saleto! Y otra vez Pero llevé a los tres Pero llevé a los tres Llegó el poder del merengue ¡Ajujir! ¡Ajujir! Ok, 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 ok A una mujer como esa no se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni en Navidad en el bolito Hay que modarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido Una mujer como esa sabe donde se encuentra ¡Donde quiera! ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Al mambo! Indio suéltala Que la flecha es tuya ¡Tuya! ¡Tuya! ¡La única banda que toca! ¡Hasta las diez de la mañana! Por el suelo ¡Uh! ¡Y esa! ¡Hasta las quince! Música En tanga ¡Me gusta mi mente en tanga! ¡Yo quiero tener en tanga! ¡Qué linda te ves en tanga! ¡Póntelo otra vez en tanga! ¡Me gusta mi mente en tanga! ¡Yo quiero tener en tanga! ¡Qué linda te ves en tanga! ¡Póntelo otra vez en tanga! ¡Al mambo! ¡Al mambo! Y Dios suéltala, que la se capullan En tanga, me gusta mi viento en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga, ponela otra vez Qué linda en tanga, que tú te ves en tanga Cuando te pones en tanga, qué rico es Si es en la playa, pues en la casa Esa tantilla, a mí me mata En tanga, me gusta mi viento en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga, ponela otra vez Al mambo Y esto es Orozolio Orozolio En inglés Y otra vez Y otra vez Me lo llevé a los tres Me lo llevé a los tres Hasta las tres Esa tanga me pone Esa tanga me pone Caliente Esa vaina me pone Esa cosa me pone Caliente Esa g-string me pone Esa vaina me pone Caliente Esa cosa me pone Esa tanga me pone Caliente Y cuando estoy caliente Y cuando estoy caliente Me bebo un vaso de agua ¿Qué agua? Agüe ral ¿Qué ral? Agüe mono ¿Qué mono? Monopoly ¿Qué poli? Policía Se acabó Quedó Toca chica La de la tanguita roja Al mambo Al mambo La única banda que toca Hasta la triste La de la tanguita roja La de la tanguita roja Esa tanga me pone Esa vaina me pone Caliente El hilito me pone Esa vaina me pone Caliente Esa cosa me pone Esa g-string me pone Caliente Y cuando estoy caliente Me bebo un vaso de agua ¿Qué agua? Agüe rap ¿Qué rap? Agüe mono ¿Qué mono? Monopoly ¿Qué poli? Policía ¿Qué sía? Se acabó Quedó Poca chica ¿Qué chica? ¡Uh! La de la tanguita roja 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 Al mambo Al mambo Al mambo Indio suéltala De la flecha puya La de la tanguita roja La de la tanguita roja La de la tanguita roja No le digas a nadie Cómo te quiero Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudiera Lo que hay en ti Mígalo y di que es odio Lo que me tienes Que no has sentido nunca Nada por mí Que ni siquiera guardas Deme un retrato Que jamás un beso De amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero Mígalo todo Mígalo y di que no es cierto Nadie oye Mígalo y di que no es cierto Lo que ha de ser Mígalo y di que no es cierto Sabes que yo me muero por tu cariño Mígalo y di que no es cierto 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 Mígalo y di que no es cierto